Aparte, Mattel Creation habilitó el otro día a Snow, al elefante de mierda ese Amigas y amigos, muy buenas noches A todos ustedes un gran saludo, aquí estamos nuevamente en el canal mío, o sea de Jainéu Para, como siempre, en los grandes acontecimientos Como dirían antiguamente en los canales deportivos Para mostrarles, amigos, la llegada de Snow Spot, Master Wars Bueno, acá está, te voy a mostrar Más conocido como el elefante de mierda El amigo Oscar, del Caballero de la Noche Pero como el video lo hago yo, entonces, bueno, es bueno Hablar unos minutos, bueno, de esta figura de Snow Spot Si ustedes me permiten Les tengo que decir que esta figura corresponde a la web número 5 del año 1986 Solamente un guerrero doico del 86, justamente una figura que ya viene en la última etapa de Motu Y bueno, a mí me la regalaron para la Navidad de ese año, me acuerdo perfectamente Una figura, claro, que echaba agua Nunca fue de mis favoritas tampoco Una era rara la figura, por supuesto Una cabeza de elefante Elefante de mierda, decía mi amigo Oscar Si que algo de razón tiene He ridículo un poco, pero Estamos acá por Estamos aquí por cosas nostálgicas más que por otra cosa Por otra razón técnica, digamos así Así que, bueno, esta fue mi figura Es tal cual Yo la tengo Este accesorio no es de ella Es la Origins De la Snow Spot Origins Así que yo esta figura Como todas mis figuras vintage Las conservo Quizá no tan bueno No en tan buen estado como esta Pero no tienen sus accesorios Todas para yo su accesorio Tuve que comprarla aparte Y ahí tiene el tapón famoso Que siempre le falta Así que Ese es un dato Importante tener en cuenta El tapón Y el accesorio El hacha Que a veces se pierde Este hacha acá Le queda, pero no le queda muy bien Como que es muy grande Para ponerle el hacha Seguramente Mattel Pensó en nosotros Y dijo Voy a hacerle complicar la vida Así que voy a poner un hacha Con un Ahí con una especie de mango Un poco más grueso Para que no entre en el brazo De la Vinta Seguramente Así que Ahí tenemos Al Snout Spout Con su Action Feature Que se ejecutaba acá Apretar el botoncito No tengo idea Si funcionó Porque no No es mi preocupación Hoy en día La verdad es que Me preocupó más que nada La figura No tanto el Action Feature Si funcionó Menos el agua Pero al tiempo Voy a echarle agua Si no tiene mucho sentido Y después llegó La Orange ¿No es cierto? La Orange Que bueno Esta cabeza es la que me gusta a mí Y por supuesto Porque es la que se parece a la Vintage La otra cabeza La verdad es que no No me gusta Derechamente Bueno es cierto que le gustará Porque el otro es más agresivo Más luchador Más combatido Pero Para mí todo eso cede Ante la nostalgia Esta es la cabeza alternativa Del más guerrero Que va a la lucha Pero la verdad es que No se parece mucho A la Vintage Por eso que yo La rechazo Y me quedo con la Vintage Con esta Más referente a la Vintage Pero que desgraciadamente Tiene este tubo acá Que bueno Esta cuestión Que la verdad es que Muy incómodo Muy desagradable A mí la verdad es que No me gustó la solución Si van a hacer algo Hagan algo decente Pero no hagan esta tontera De echarle agua ahí Realmente no sé qué Qué buscar No sé qué ¿Cuál es la idea acá? No sé Muy mala Ahí se aprieta el bol ¿Cómo se aprieta acá? Imagino Bueno Es lo que hizo Mattel Por lo menos la figura Se parece bastante a la Vintage Hay que reconocerlo El plástico de la Vintage Brilla más Es más bonito Más plástico más duro Este otro es más blando Bueno En fin Ahí le salta la porquería El estanque atrás Así que realmente Una figura Que a mí Mejor le dejo ahí Pero bueno Después llegó la Classics A mi vida Yo hasta me llevo Sellada y toda Ahí la tengo La abrí Las pocas figuras Las pocas figuras Classics Que yo abrí Así Porque si quise abrirlas Esta figura Tiene la mano Que le queda un poco suelta Tuve que afirmarle El hacha con esto Para que si no Ahí se cae el hacha Está muy suelta la mano Bueno Pero en realidad Nunca le he visto el hacha A este personaje Estoy un poquito resfriado También Así que perdónenme Perdónenme Y bueno La Classics También Tiene una referencia Directa ahí Con lo Vintage Muy bueno Referenciado ahí Perfectamente Bueno Muy bien Como siempre Las Como se dice Todos los detalles Está muy bien hecho Articulaciones No son tan blandas No son tan duras Tan firme Esta es más firme La otra no tanto Ahí está la parte de atrás Lo siento Que solamente es un mero diseño Pero no tiene ninguna funcionalidad No tiene nada Y así nomás No tiene ninguna funcionalidad Nada Es solamente La estética Que está muy bien hecha Por supuesto Ahí está Y bueno Acá Lamentablemente Me olvidó un poquito Ponerle más Aquí Ponerle más Acá más articulación Acá Que quede más Más hacia adelante El pie Queda más hacia adelante Lo cual Hace que finalmente Haya que parar la figura Con los pies Con las piernas Más bien Rectas Si no No se para La figura En fin Así que Ahí tenemos Las tres que llegaron Que tengo yo Y bueno Lo más importante Ahora es ver Qué pasa con La que nos llegó La Master Wars Bueno Ahí está entonces La cajita La caja ya Que viene ya El arte dibujado No es cierto Lamentablemente La La antigua caja Ya no es como antes Ya no llega el arte Así como venía ¿Se acuerdan ustedes La exclusiva? Ya no Ahora viene una caja Así cualquiera La verdad es que Bastante Bastante Ordinaria la caja Una caja Sin mayor arte Así no A la que te criaste A la que te criaste Mattel No dio más Bueno Ustedes saben Han visto Algunas imágenes Han visto Algunas imágenes De El snoutpout Rompiéndose El brazo Ahí El antebrazo La articulación Del codo Del antebrazo Acá Derecho Creo que Creo que eso se ha visto Ahí tenemos El arte Este viene siendo Como la parte Ahí La parte del hacha Este es el hacha Este es el hacha Que ahí le paga Ahí está Siendo sujetada Por El amigo elefante El amigo elefante Ahí está atacando Y acá tiene Una especie De No sé si es Una águila O es un apión O es No sé Pero Está mirando Un enemigo Una pantera O un cocodrilo O una serpiente Una serpiente Una serpiente Una serpiente O una cobra O algo así Y ahí está El arte de atrás La parte posterior Con algunas Cositas muertas Ahí Muy bonito El arte Ojos que brillan Así Con luz Que raro ¿No? Un animal También es un ser Medio robotizado ¿No es cierto? A lo mejor la historia Y ven que es lo que le pasó Al pobre Snotpad Para quedar así De ese modo Pero ahí Así quedó Bueno Así que tenemos que abrirlo Vamos a ver Entonces vamos a abrir Espacio Espacio Vamos a abrir Ahí está De nuevo La figura Ahí se ve mejor La cobra La serpiente Y ahí se ve un poco La parte de la cola Ahí está echando agua No sé Que para afectar La serpiente El agua Nunca se ha entendido bien Porque el agua Tendría que estar Tan dañino Para los enemigos Nunca se ha quedado claro Eso Pero en fin En fin Así está la cosa Los enemigos no se bañan Parece que no les gusta El agua Es como los niños Están enojados Con el agua Donde les gusta el agua Yes Y Se abre Para encontrarnos Con el mesmesmo Snoutz Espérame Déjame subir un poquito acá Con el mesmesmo Snoutz Oh my gosh Aquí viene con su trompita Protegida Por si acaso Que protegida la trompita Bueno Vamos a ver Vamos a ver Como lanzar Hay que romper acá Mucho cuidado Porque se han visto casos Terribles Cuidado Se han visto casos Realmente De terror Este es un elástico Ahí ya Esta es la casi Que creo que Ahí está Ahí se salió Solo fácilmente La cajita Vamos a dejarla para allá Que bonita Que bonita La pintura Esto era de sello Para la pintura La pintura De roboto Este mismo color Así Qué lástima Que no lo hicieron así Qué lástima Vamos a sacarle Entonces Hay que quede La trompa Trompa Que No sé si se moverá Parece que era nada La trompita Y acá tenemos que cortarle Entonces Las seguridades Así que déjenme sacarle esto Para Liberarlo Sacar Ya 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 Sacamos las seguridades Oh Está al revés Ahí sí Ahí sí Ahí sí Tenemos un amigo Snout Spout Me permite Con mucho cuidado Con mucho cuidado Por eso hay que tener cuidado Ya que Han pasado Están sonando las sirenas Vamos a ver Que no se nos rompa Porque no quiero hacerle famoso Perdón Bueno Ahí sí Le quitamos las pitas Que lo estaban amarrando En sus brazos Entonces Vamos a ver Entonces acá La figurita Bueno Las articulaciones Que yo tengo Más miedo que usted Acá Es que no creo Que se rompa Como se dice La realidad También que uno sea Bueno Acá La articulación Acá se está hablando Acá estamos bien Acá Pero aquí estamos bien Por acá Por acá Esta es la famosa No Acá está media durazna Esta durazna Lo digo al tiro Yo eso no lo quiero mover Porque no quiero que se rompa El brazo se mueve bien Bueno Se mueve Por lo menos acá La muñeca está bien La muñeca está firme A la altura del hombro Baja bien Baja bien Sí Es una articulación De Pectoral Ahí muy bien Ahí muy bien Miren Lo flexible que es Está muy bien ahí Para los costados Para los costados Para llegar acá Está bien Sin problema Es este Este codito Este codito Porque no quiero ser No quiero ser más famoso Pero Sí se ve medio durazno Habría que echar la agüita caliente Habría que echar la agüita caliente También me gusta esa solución Porque no No debería Pero Ante la realidad Dura y difícil Dura y difícil El día a día Uno puede menos que Que eso Entonces la cabeza Ahí está También vi un comentario De que la cabeza No le gustaba A la gente No sé Como que quedaba Mediá suelta Puede ser Ahí está Mira Por lo menos Se mantiene ahí Su movimiento Es así No es más que eso Ahí tienen La primera vez Que le hicieron Con Con colmillos Con colmillos Se llama así Piernas La cintura Esto le queda Un poco suelto No me gusta La cintura ¿Se mueve o no se mueve? Sí se mueve Ahí está Se mueve No me gusta Que se mueve Esto le queda Muy suelto Acá hay que tratar De Ponerla en la primer Nivel Pero No sé Si se podrá No pasa No se mueve Un poquito más Ya Y la pierna Vamos con la pierna Entonces Que es muy importante Porque eso depende Si podemos Podemos generarle Algún tipo De De parada O sea Se llama Entretenía Y no tan Tan estática También está Dura La pierna Pero por lo menos Ahí tiene una articulación Más gruesa Que lo que uno vio Con la mano Cuando se Está fácil Esta está dura No sé Vamos a ver Entonces Ahí Ahí se Se dobló Ahí está Aquí Le permiso Acá Está bien Vamos a ver Si la parte De arriba De la rodilla Se mueve Esta articulación De acá Que es más difícil Moverla Pero Ahí está Ahí se mueve Ahí está Ahí también Se está articulando Ahí tenemos Las dos partes Y el otro lado Es que cuesta Esto está más difícil Yo no tengo Mucha fuerza Tampoco Amigo Así que Les confieso El tiro Que no No soy un hombre De fuerzas Soy un hombre De flaquezas No es que sea Flaco Pero La fuerza Es lo Es lo mío Ahí se movió Ahí se movió ¿Ven? Ahí se movió Se costaba Pero Se podía Igual Uno tiene miedo Igual Porque mira Ahí está La otra parte La articulación Por dentro Ahí se alcanza A ver Un poquito Bueno Perdón Estoy nueva Ahí está Entonces Claro El problema Es que está Re bien así Pero el problema Es cómo la paramos Para eso es fundamental Esto Yo siempre hablo De esto Esto es fundamental Para poder parar Una figura así Como lo hice yo Con Tila En el video De Tila Club Grace Que se puede parar así Porque esto le ayuda Al tener este pie Hacia adelante así Poder tirarlo así Podemos parar la figura No obstante que tenga Algún doblaje En sus articulaciones Ya Que tenga sus rodillas Flectadas O dobladas Digamos Y podemos hacer un esfuerzo Para poderlo Poner de pie Así En la rodilla Flectada Cosa que es una postura Más de De guerra ¿No es cierto? Como agazapado Como esperando ahí La batalla Tengo que ver Las articulaciones Con todo esto Si me entusiasme Con la figura Pero Tengo que ver Las articulaciones Vamos a ver Miren esta cajita Esta cajita Es una Articulaciones Me imagino Ahí vienen las cosas Que vienen La hacha Vienen dos brazos Vienen No sé ¿Qué es esto? Ah Los tubos No me interesan Los tubos Miren esta cuestión Para la agüita Me imagino No sé Es lo que le falta Ahí su Su estanque Pero miren acá Qué bonito Que venía El arte El arte Que venía ahí El arte Este es como Una referencia Ya a la Snake Lear Me parece ¿No? Como que ya viene La Snake Lear Algo así Porque a título De qué viene Esto A título de nada Es un outpout Que tiene que ver King Hees Y esa es la Lady ¿Cómo se llama? Lady's Leader Raro esto ¿No? Hay como un trono Bueno Se supone que era El trono de Lady's Leader No sé Ahí está Él está luchando Con la serpiente Él entró A la zona De la serpiente Él ingresó A la A la Snake Lear Qué sé yo Bueno Vamos entonces Ver la Vamos a ver Esto Esto es accesorio Amigos Ay Dios mío Vamos a estar luchando Cómo estoy sufriendo Por ustedes Los tubos Realmente A mí me parece Una verdadera Un despropósito No sé por qué Aquí está el aparatito Para el estanque Para el agua Ahí tiene sus niveles Que bonito El hacha Un buen hacha Un hacha interesante Con signos de daños Ahí Muy bonito Muy bonito Sí Nada que decir Nada que decir Este es el hacha classics La izquierda La hacha clásica Usted la hacha Y acá viene el papelito Con las cositas Los bracitos Otro tubo más Hay el agua El efecto del agua Que no tiene Igual como Cobra Can Los brazos Los manitos Son puños Son los puñitos Que debe de estar Así De panes Los puños Puñitos Así que Bueno Eso sería básicamente Lo que tiene Estas cosas no me gustan A mí Están tan buenas Como un Un flexible Pero no Muchos accesorios No me gusta A mí no es el tema Que no me gusta Tanta figura Con accesorio Nunca me gusta Vamos a ponerle Lo más a esto Que sí Lo que tiene que llevar Por supuesto Me giro que va ahí Si me permiten Señores Muchas gracias Enchufa 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 Ya ahí está Enchufa Ahí está Perdón Ahí quedó Ya Tata Ahí quedó Snowpot Con su pequeño Tanque Para Echar el agua Por el torrito Por acá Estofa Ahí está Se puede Ay que bueno Que bueno La trompa Ahí se puede mantener La trompa Se puede mantener Ahí Echando el agua Ahí está Ahí se puede Acá también Parece que hay otro nivel De elevación ¿O no? No Solamente este nivel Ahí ¿Hay otro nivel? No sé Se parece que sí Acá hay una Ahí está Ahí está Claro Cada Cada trompita Tiene ahí una articulación ¿Ven? Entonces esa es la articulación Cada nivel Ahí tiene una articulación Ahí tiene la otra Por eso estoy doblando Y esto hay que dejarla Ah esto puede ser Mejor que quede así Quede así Esto queda ahí Entonces ahí quedamos Con la trompa Echando el agüita Bueno Muy bueno Me gustó Eso me gustó Sin duda Que está muy bien Y acá está el hacha Está muy bien Está buena Si el único drama Acá es el famoso Esa famosa Actipulación del codo ¿Ven que el elefante De mierda Tiene sus cosas buenas Si para que vamos a estar Con cosas Señor ¿Para que están Hater? ¿Para que están Hater? Ahí está Echando el agüita Y empezándose Para la lucha Con el hacha Para entierrarle El hacha A los enemigos De Grayskull Ahí está Vamos a dejarlo En la postura Eso De hombre De batalla No quiero ponerle Esto a mí No me hagan No me hagan Joder Me van a decir Que soy un Miserable Y sí Es verdad Es verdad Ahí está Si quieren imaginarse Cómo sería con tubos Ahí están Ahí están los tubos Y tubos Muchos tubos Pero ahí están Los tubos Que le cuelgan O sea Ah ya O sea Como que Del estanque El agua Va por acá Y él la regula Acá Y después sube Para llegar A la trompa No pero por acá Está Viene la Por ahí está El de atrás Que le comunica El de atrás Que le comunica Ahí El de atrás El de atrás Dice que está El que le comunica Esta aguita de acá Entonces ahí va a ir acá Y acá Va a la cabeza La idea no me gusta Pero De hecho acá no lo tenía Fíjense ustedes El plástico No porque ya tienen El estanque ahí No sé Para qué va a querer Su tubo Parece un elefante Vamos a ver El otro Es el vintage El vintage igual ¿Por qué va a querer Su tubo Si ya tiene Ahí tenía el tapón No tenía su tapón No sé No me convence mucho Sobre tantos tubos Y tantas cosas No me gusta mucho Pero bueno Vamos a ponerle Para dejarle contento A alguien Para que no se diga Ay no hiciste nada Ya Vamos a dejarle Con el tubo Para que tenga Ahí a quien Echarle agua Pero bueno Me parece que Como diseño Está muy buena La figura El color En la parte de la cabeza Ese metalizado Está muy bonito Me hubiera gustado Como digo Que Roboto El Roboto Master Lo hubiera tenido Hace Esa tonalidad de color Ese gris Como metalizado Como digo yo Pero bueno Todavía lo sigo Lo sigo llorando Así que ahí está amigos No quiero seguir más Porque quiero Bueno La comparativa ya Con Classic Que la verdad Es que es una comparación Bien 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 X Bien Miren como queda De diferencia Una gran diferencia El tamaño Eso que está Con las piernas Arrodilladas Y este otro está Está más bien Con las piernas Rectas Gran diferencia En tamaño En volumen Bueno Pero así el Master Siempre intenta Yo no yo Para mí La cantidad El tamaño No es sinónimo de No es sinónimo Ni de mejor Ni de calidad Ni de nada Claramente Tiene mucho más detalles Que el Classic Tiene mucho más detalles Que el Classic Eso sí Vamos a ponerlo Más normal Más Un poquito más erguido Tiene mucho más detalles Que el Classic Lo cual le parece Que está bien Esa es la idea Este es Es de New Eternia Así que No sé si Será el concepto New Eternia No sé Bien El repósito De New Eternia Entonces Los conceptos Prototipos De la figura El gran libro The Power On The Honor Foundation De la De esa fundación Acá no le explica Entonces Acá aparecen Los conceptos Las figuritas Dos diseños De Snowpod La idea Del Hombre Elefante Dice Fue original De Roger Sweet Original de Roger Sweet Y Bueno Después apareció Este diseño Que está ahí Este dibujo Lo hizo Ted Meyer Ahí el 84 Y entre junio Y julio El 84 Ahí está Los diseños Digamos Respectivamente Pero la figura Como dije Es del 86 Así que Ahí están Los diseños Tiene alguna semejanza Sí El tubo Ahí está el tubo Sí de verdad El rostro Ha cambiado Un poquito Bueno Ahí está El hacha Está también Así que Ahí están Los conceptos Prototípicos Prototípicos Digo De De que A la postre Fuera Snowpod Después ahí Ustedes quieren saber El tema del inglés Bueno No sé El tema de Shakespeare Ahí pueden Sacarle Sacarle Una Una foto Ahí está Así que Eso es básicamente Bueno Ahí dice Claro Nosspod Tuvo apariciones En la serie De Chira En realidad No es cierto En fin Y en un minicopic Ojo de la tormenta Bueno Así que Eso es básicamente Lo que se puede decir Del El diseño Del niño De De En este caso De Snowpod Bien Yo creo que voy a terminar Amigos Porque La salud No lo permite mucho Así que Elefante de mierda Ha sido un honor Ha sido un honor Muy interesante Muy bonito Bueno Bueno No puedo compartir No puedo compartir Nada con Con Mattel Con su política Comercial Que la tiene La tiene Que tiene una explicación No la comparto ¿Se entiende? No es que es una política Pero no la comparto Así de siempre Es el tema No se trata De que sea La visión De Mattel Yo sé Que es una política De ser exclusivo Y de achicar El nicho A los coleccionistas Claro Pero no la comparto Justamente No la comparto Así de siempre Así que amigos Vamos a Ir terminando El video Gracias por todo Gracias por la paciencia Gracias por Por venir Por venir Es muy importante Por venir El futuro Todas esas cosas Muy importante Así que amigos Con el elefantito De mierda Esta figura Bueno Que tiene el beneficio De ser vintage Desde los 80 De ser parte De mi infancia Me despido Así que por eso Le perdono todo A esta figura Que Es un poco rara Pero bueno Así es Le perdono todo Le perdono todo Por la nostalgia Por el ayer Por la infancia Gracias amigos Ahí está La trompa Muy bonito Nos vemos Chau Cuídense mucho Y sigan coleccionando En la medida De lo posible Como diría Patricio Chau 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 Chau